Los perros bajo la rambla Me besabas y me deseas Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rambla estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás dos que se amen Pues mi corazón mucho ha de sufrir Tú me recordarás que me querías Me juraste que de mí siempre serías Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rambla estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rambla estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Me encuentro solo, bajo la rambla estoy ¡Esta porra de caralho! ¡Guará por Dios, que la da puta! Sé lo que estás pensando Disparó seis o solo cinco Para serte sincero, con tantas emociones Perdí la cuenta, amigo Pero tratándose de una Magnum 44 El arma más poderosa del mundo Y que podría ser de trizas la cabeza Tendrías que hacerte una sola pregunta ¿Soy un hombre con suerte? ¿Qué me contestas, eh? Oye Tengo que saberlo ¿Qué me contestas? ¡Nada, madre! ¡Esteleza es la forma!